Por segundo año consecutivo, la pandemia provocó que el bulevar 5 de mayo no estuviera repleto de familias y espectadores que año con año solían disfrutar del desfile con motivo a la batalla de Puebla. Uy, eran bien bonitos, toda la familia salía a verlos, a disfrutarlos, a distraernos un ratito, a conmemorar lo de Puebla, pero pues ahora ya no, ya. La gallardía de los estudiantes que marchaban desde los fuertes de Loreto y Guadalupe, los colores y la majestuosidad de los carros alegóricos es algo que aseguran esperan pronto volver a vivir. Me gustaría ya regresar, que esta situación ya pare. Ya lo extraña. Sí, obviamente. Pero no solo quienes desfilaban o disfrutaban de este evento han vivido de manera distinta un 5 de mayo, también aquellos que hacían su agosto, como las alquiladoras de sillas. Teníamos que estar desde la noche anterior hasta que culminaba el desfile. ¿Cuántas sillas llegaban a poner aproximadamente? ¿Para cuánta gente era? Alrededor de 250, 300 sillas. Eduardo, por 12 años, consiguió rentar un lugar para que cientos de poblanos pudieran observar desde la comodidad el despliegue de los contingentes. Ahora solo espera que estas sillas ya no estén más dentro de una bodega. Nosotros esperamos que se agilice la campaña de vacunación para que la gente esté confiada al acudir a algún evento de todo índole, social, empresarial, deportivo. Con imágenes de Cristian Medina, Daniela Casco, Azteca Noticias.